¡Feliz día, feliz día, feliz día! ¡Feliz día, feliz día, feliz día, feliz día, feliz día! ¡Feliz 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 día, feliz día, feliz día! ¡Feliz día, feliz día, feliz día, feliz día! Si te casas algún día ¡Feliz día, feliz día, feliz día! ¡Feliz día, feliz día, feliz día, feliz día! ¡Feliz día, feliz día, feliz día! ¡Feliz día, feliz día, feliz día! Que ya nos toque la partida Y que viva el carnaval ¡Saltadito! ¡Saltadito! ¡Chulla vida hay que gozar!